En el año 1995, en plena vigencia de las leyes de impunidad en la Argentina, de modo que él confesó sus crímenes y nadie pudo hacerle nada en mi país. Él decidió venir a declarar a España según dijo porque le habían planteado que él podría ser testigo protegido, cosa que por cierto no ocurrió, yo se lo dije en la Argentina antes de que viajara, usted no puede ser testigo porque usted es actor, usted cometió los crímenes, no los presenció y de hecho en cuanto terminó la declaración, Baltasar Garzón lo puso bajo arresto. Y no solo que en la Argentina no había pena posible en ese momento y en España sí, sino que en España, con estas hipérboles ibéricas, le han condenado a 640 años de cárcel. En 1.087. ¿Mil? En 1.087. En 1.087 en la apelación, claro. Porque es un proceso judicial complejo, digamos, en primera instancia 640 y si hubiera alguna instancia superior de apelación podrían darle 2.500. En la Argentina no existe una pena superior a 25 años, de modo que es triplemente falso lo que dijo Gallardón. No solo que la jurisdicción universal sirve, sino que fue fundamental para que pudiéramos terminar con la impunidad en la Argentina. Por cierto, no fue el único factor, hubo muchos factores y por cierto esto fue posible porque en la Argentina hay un movimiento de defensa de los derechos humanos formado por sobrevivientes de la dictadura, por parientes de las víctimas de la dictadura, de los cuales los símbolos universalmente conocidos son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que aquí están representadas por Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y ese movimiento creó las condiciones, lo que decía Reed Brody en el panel anterior, creó las condiciones políticas para que fuera posible. En primer lugar, creó las condiciones políticas para que en el año 85 hubiera un primer juicio en la Argentina en el cual fueron condenados los ex jefes de las juntas militares. En segundo lugar, permitió que a pesar de las leyes de impunidad sancionadas en 1987, 86 y 87 en la Argentina, la lucha en demanda de justicia continuara y diera lugar a una serie de procedimientos en distintos lugares del mundo. Por cierto, el de España, iniciado por la Unión Progresista de Fiscales, por Carlos Castrezana, aceptado por Baltasar Garzón, fue el más importante, pero no fue el único, también hubo condenas en Italia a militares argentinos, hubo condenas en Francia a militares argentinos, hubo incluso una condena en Estados Unidos a un militar argentino. Hubo un procedimiento que no culminó en la fiscalía de Nuremberg en Alemania y además hubo los denominados procesos por la verdad en la Argentina. Cuando se cerró la posibilidad del enjuiciamiento penal, el fundador presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Mignone, a quien yo sucedía su muerte, hizo una presentación ante la justicia planteando que aunque una ley impidiera la persecución penal, seguía vigente la obligación del Estado de informar a cada familia qué pasó con el miembro de esa familia que fue secuestrado, torturado, desaparecido o asesinado. Y esos procesos que se fueron extendiendo gradualmente a todo el país, sumados a los procesos por la sustitución de identidad de los hijos de detenidos desaparecidos, que fue un delito que las leyes de impunidad excluyeron, es decir, se perdonaban todos los delitos menos ese y menos el robo de los bienes de los detenidos desaparecidos, permitieron que a pesar de las leyes de impunidad, el tema no decayera, sostenido permanentemente por la movilización social de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y esto hizo que cuando el Capitán Chilingo confiesa los crímenes que él ha cometido y cuando Garzón lo detiene y cuando la Audiencia Nacional lo condena, la repercusión que esto tiene en la Argentina, sumado a los otros elementos que acabo de mencionar, hizo que en el año 2000, cuando se avecinaba el aniversario 25 del golpe militar, nosotros desde el CELS decidiéramos pedir a la justicia la nulidad de esas leyes porque creíamos que ya estaban dadas todas las condiciones, políticas, sociales, culturales, jurídicas, nacionales, internacionales, para poder echar abajo esas leyes de impunidad. Y entendíamos que al aproximarse el aniversario 25 del golpe militar iba a haber una gran movilización social y popular en contra de la impunidad y que eso iba a equilibrar las presiones que los poderes fácticos ejercían sobre la magistratura e iban a permitir que se decidiera de acuerdo a derecho. Que es un elemento que hay que tener en cuenta siempre porque sea jurisdicción nacional, sea derecho internacional, sea tribunal penal internacional, si no hay condiciones políticas y sociales, si no hay una sociedad organizada que lo apoye y que lo reclame, no se va a producir. Y si existen esas condiciones, existe un grado de probabilidad alto de que esos cambios se produzcan y que esas decisiones se tomen. Por cierto, nosotros estamos muy agradecidos a Baltasar Garzón y entendemos que la jurisdicción universal, así como ha tenido un rol tan importante para la Argentina, deseamos que lo tenga en otros lugares del mundo y queremos contribuir a que lo tenga. Por eso nosotros desde el CELSE hemos participado también en la querella que las víctimas de la dictadura franquista han presentado ante la justicia argentina. Yo he estado la semana pasada con la jueza Servini en Buenos Aires que está tomando declaraciones en distintos lugares de España en este momento y de alguna manera nosotros sentimos esto como una devolución de gentilezas a todo lo que España ha hecho por nosotros. Y yo recuerdo en el año 99 cuando Chilingo fue condenado si no recuerdo mal fue ese año y aquí gobernaba el señor Aznar había una presión muy fuerte en contra de Baltasar y había un intento de desacreditar la tarea que él estaba haciendo y la justicia universal con un argumento que decía que esto entorpecía, perjudicaba las relaciones de España con Latinoamérica. Y la verdad, hay que decirlo las relaciones de Latinoamérica de los pueblos de Latinoamérica con España nunca fueron mejores desde Colón hasta Garzón. Realmente ese fue el título de un artículo que yo publiqué Nunca en 500 años las relaciones fueron mejores gracias a ese procedimiento. Claro, se daban condiciones también internacionales muy importantes. En el año 98 cuando Baltasar ordena el arresto de Pinochet en Londres él mismo lo decía la sorpresa que a él le causó que se concediera pero claro faltaban dos meses para el cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además un tema que no se mencionó aquí pero que a mí me parece muy importante es que estaba en pleno desarrollo el genocidio en los Balcanes. Nosotros veíamos en televisión en vivo en colores algo que ocurría a dos horas de vuelo de aquí donde había esqueletos humanos detrás de alambradas parecían imágenes coloreadas de las fotografías de la Shoah y esto sublevaba la conciencia universal era muy fuerte era muy tremendo eso que se veía. Yo recuerdo estuve en el mes de noviembre en una de las audiencias del juicio de extradición en Westminster con los law lords británicos y allí la defensora de Pinochet hizo una referencia al principio de inmunidad soberana y puso el peor ejemplo que se le podría haber ocurrido. Ella dijo si Hitler hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y hubiera querido venir a tomar el té a Harrods en Londres nadie hubiera podido hacerle nada. Yo creí que había oído mal porque bueno no era con subtítulos la audiencia en vivo en Westminster entonces le pregunté a un vecino de banca si realmente había entendido bien y me dijo sí, sí entendió bien y yo dije bueno con defensores así ¿quién necesita fiscales? Porque era intolerable en ese momento de la conciencia universal que alguien dijera una cosa así y así fue que digamos la extradición fue concedida después por cierto y ratificando la importancia de los factores políticos hubo toda una componenda entre el gobierno socialista de Chile el gobierno laborista de Gran Bretaña para que en vez de ser enviado a Madrid para ser juzgado Pinochet de acuerdo a la jurisdicción universal fuera enviado a Chile pero con un compromiso que asumieron los chilenos por lo cual tampoco en ese caso puede decirse que no sirviera porque Pinochet llega con esa gran simulación de la demencia y la silla de ruedas y el bastón hasta que se produce el milagro de Pudahuel llega en el avión a Chile baja del avión tira al diablo el bastón tira al diablo la silla de ruedas y muestra digamos que estaba absolutamente solamente en condiciones de ser sometido a juicio y bueno comenzó el juicio y murió procesado de modo que me parece que estas son desde el punto de vista de un argentino las lecciones de este procedimiento de justicia universal que creo que ha llegado para quedarse siempre y cuando sea asumido por sectores significativos de las sociedades involucradas de otro modo no lo será porque ni la justicia ni las leyes tienen vida autónoma son reflejo de estados de conciencia de las sociedades de relaciones de fuerza de luchas políticas de modo que es un instrumento valiosísimo pero que está en manos de la sociedad de ellas depende que pueda aplicarse para los mejores fines o no con esto termino mi participación como exponente y ahora me saco esta chalina y paso al rol de moderador y como moderador tengo el gusto de presentar en primer lugar a Joan Garcés abogado licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona son títulos ahora Joan es mucho más que eso digo porque en esos lugares se ha graduado mucha gente pero digamos nadie tiene la historia que él tiene él fue asesor político personal de Salvador Allende fue director general de la UNESCO en 1974 y fue miembro del equipo personal de François Mitterrand en las elecciones a la presidencia de la República Francesa como candidato del programa común de las izquierdas y el rol que nosotros hemos cumplido en el caso de los juicios argentinos y Carlos Slepoi que espero que esté aquí presente desde España que ha tenido un rol fundamental y Manuel Ollé Cese que han sido de alguna manera coprogenitores de este proceso Joan Garcés cumplió ese rol en el caso de Chile inmediatamente después de la querella argentina se presentó la querella chilena y el éxito de la querella chilena a partir del arresto de Pinochet nos ayudó a nosotros en la Argentina porque cuando Baltasar emitió un centenar de órdenes de captura contra militares argentinos los militares argentinos ya sabían que el tema iba en serio que era de verdad porque hasta ese momento hasta el arresto de Pinochet bueno esas cosas propaganda no sirve de nada ahí entendieron y a partir de ese momento comenzaron a preferir ser juzgados en la Argentina y no ser traídos a España porque suponían que allí tenían todavía influencias y poderes que podían atenuar las condiciones la participación de Garcés en el proceso a Pinochet ha sido fundamental él es una persona fundamental de nuestro tiempo es una de las figuras importantes que han tenido actuación en ambos lados del Atlántico en el último cuarto del siglo pasado y es un privilegio compartir este panel con él y darle la palabra a Pinochet a Pinochet Gracias.